Música ¿Quien te llega el día? ¿Quieres dicharte esto? o Esto es el video que los amigos se hacen en los uniformes. Si hablamos de un uniformes o de un uniformes. Nosotros somos un uniformes de manufacturer Mr. Mohit. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como les amigos les gustan que hayan un cataloguado en que hay un uniforme, donde se pueden elegir un uniforme o que hay un uniforme. que se puede ser aquí. El costo es lo que se puede conocer casi en el phone y el sample también puede ser aquí. Todos los ciudadanos vamos a ver. Entonces, vamos a ver un poco de su compañía. Mi nombre es Weibo Uniformes. Es un producto de Shrivasu. Nosotros estamos dentro de este negocio. Hay muy buenos schools y muy buenos servicios. Por lo que ha pasado, Todo el tiempo ha sido así que las escuelas están cerradas y las empresas están desgras. Nosotros queríamos que llegue a la gente. Después de eso, el motivo es que todos los que están desgras, 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 los que están desgras. Así que les voy a mostrar a las cosas. Hay nuevos edificios en los catálogos. Los que están comenzando a la temporada de winter. Entonces, les voy a mostrar a las escuelas, blazers y tracts. el equipo de la escuela la línea de la escuela nosotros somos manufacturados entonces, como todos podemos ponerse los líneos podemos ponerse tres líneos y podemos cambiar de dos líneos como ustedes pueden hacerse aquí el logo de la escuela los amigos pueden hacerse un libro también se puede ponerse un libro se puede usar un cardigan se puede usar la la de las mujeres se puede usar los guayos se pueden usar los guayos las ayer como la rena y como se pueden formar un color de tu color especial es una especie de particular y también de ver un ejemplo, de hacerlo con el color para asistir en el punto de cuántico Que hay para los acrílices damos y el tamaño de 140 euros rupo de daffodil, puede ser de 160 euros Laera soa es acrílic, y aquí de la área el en este tipo de hoedas en este tipo de hoedas en este tipo de hoedas a la boca. las dos de la mano. las dos de la mano. podemos darle a cada uno de la mano. entonces le damos a una foto. la mano, tenemos que tener una forma de la mano. la mano, tenemos que hacer la mano. con la mano de la mano. es un super poli es un uniforme es un t-shirt es un divider es un divider es un divider es un uniforme lo que pueden hacer lo que quieren hacer es muy bien ellos pueden preguntarnos a la hora, la hora, la hora y las cosas que quieren y las personas que quieran también pueden hacer algo para la escuela para las escuelas en este momento, en este momento, en este momento, Si me gusta un nuevo canal de canal de los que no se hace. Si, si se quieren juntar a nuestro canal, pues le llamamos a un teléfono para el canal. Los que nos ayuden a un teléfono de un teléfono, ¿qué es lo que nos ayudara a las nuevas características? Es decir, si nos ayudara a trabajar, entonces a donde hay que tener una nueva persona. Si quer haber un teléfono que hay que tener un teléfono. Si quieres que haya un teléfono que hay que tener un teléfono para que puedas, entonces, ustedes pueden tener un teléfono. Ok. Nos hemos juntado a un teléfono de la compañía de directo. Nos hemos juntado a directo set. ¡Suscríbete! es ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? en la familia el mundo y si tienes la vida más que lo que te da ayer a ti es muy bien si tienes tu dinero si tienes tu dinero si tienes tu dinero le vamos a contar lo que te vas a hablar y la tu tabla a ti que te diga primero que te diga si te diga que si te diga que te diga que si te diga que te diga que si te diga que que lo que es lo que es importante la calidad de la calidad de la calidad. Ahora la diferencia de la calidad de los soldados, pero el problema tiene que haber que comprarnos en una calidad de la calidad de la calidad, que un valor tengan 50% de la calidad, que hay ahora que pueden darles una calidad de la calidad adorabilita, se puede ver que la vida es la producción voy a decir otra cosa si quieres 200 euros para un uniform si quieres quieres 200 euros para un uniform si quieres quieres 200 euros para un sattelo pero todos los productos que todos nos vamos a dar la vida primero es que no es nada de la vida no es de la vida de simple maschines para todo el mundo si quieres verlo velo en un momento velo en la calidad velo en la calidad velo en la calidad Esto es el vestido. El vestido venas de la calidad de este vestido. El vestido es la calidad de este vestido. Aquí hay una calidad de la calidad de este vestido. Que nos darán las texturas y las fabricas. Entonces, no hay necesidad de hierar en dos cosas. Aquí hay una calidad de este vestido y una manera de la calidad de este vestido. También me diría que mi priseré. Yo puedo decir esta cosa como la pregunta. Si no te dará un priser en mi país. y en el camino, y en el camino, con el camino, y nos hemos hecho con una trajeta. Te voy a un blazer en la uniform y luego tenemos piping en la trajeta. ¿Estamos tratando de la trajeta de la trajeta? La trajeta de la trajeta se empiezo. Es un aumento de la trajeta de la trajeta. Si me gusta la trajeta de la trajeta, esto es el precio general. 7 8 7 7 8 8 8 9 9 10 10 estar en el video de la ciudad de la ciudad, en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad, ¿cuál es la ciudad de la ciudad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.